En el marco de la ley nacional y puesta en vigencia la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, personal de la comisaría de la mujer y el equipo interdisciplinario que lo compone una abogada, dos psicólogas y una trabajadora social, iniciamos un proyecto para este año 2017 orientado al que no llega, es decir, al que no se acerca a la comisaría de la mujer, es acercarnos nosotras a los barrios de la ciudad de Chivilcoy, orientado en este año 2017 con el traslado del personal policial y el equipo de la comisaría de la mujer a diferentes barrios de esta ciudad, a diferencia del año pasado que tuvimos una orientación hacia las escuelas de esta ciudad con diferentes temáticas de trabajo. El desarrollo del proyecto, lo va a explicar acá la doctora Florencia Salinardi, donde hay una ejecución, una orientación y una temática a trabajar. Con las estadísticas hoy lo dicen en Argentina, una mujer fallece cada 30 horas y el 70% de las muertes ocurre puertas adentro. Bien, al momento del desarrollo y la planificación de este proyecto, quisimos abocarnos y orientar directamente el traslado de la comisaría de la mujer, como bien dijo la jefa, hacia los barrios. Hicimos un listado de barrios de nuestra ciudad a trabajar durante el traslado de todo el año, va a ser trasladado a través de un gaseo institucional, correctamente identificado, van a asistir con fecha del evento a programar, va a ser comunicado en el barrio, va a ser publicitado para que todo el barrio conozca en la fecha y en la hora que se va a ir a hacer la campaña de prevención. La idea es que el vecino se acerque, digamos, es acortar la brecha entre la institución y la dependencia policial y el vecino de la ciudad de Chivilcoy. Buscamos un acercamiento para poder derribar mitos, la barrera de lo que reviste ingresar a una dependencia policial y todo lo que eso conlleva y que el vecino se sienta asesorado y escuchado directamente en su lugar de vivienda. Se va a dar la posibilidad de entrega de folletería, va a estar personal policial, seguramente vamos a contar con la colaboración de policía local, la adecuación de cada barrio y el equipo técnico también se va a estar trasladando para poder resolver algún tipo de consulta, alguna asistencia necesaria que se pueda evacuar en ese momento y hacer un posterior seguimiento de esa inquietud a lo largo del tiempo. Se va a recabar información, se van a tomar consultas y solicitudes de forma anónima. La idea es justamente acortar la brecha y hacer un recorrido barrial a lo largo de todo el año para que la comisaría se acerque, digamos, buscamos una institución a puertas abiertas, buscamos que el vecino se sienta asistido, acompañado en la ruta crítica, sabemos cómo es el trabajo en la temática, intentamos reducir la temática, buscamos erradicar el flagelo de la violencia, por lo cual lo que consideramos necesario es llegar a los barrios. Lo que buscamos es acortar esta brecha y darnos cuenta de que esas horas críticas en las cuales la víctima y su grupo familiar no accedan a la información o al medio necesario, no cuentan con los recursos ni las herramientas legales, esas horas críticas pueden marcar diferencias. Es propicio anunciar que vamos a aprovechar la oportunidad que el evento propone, como lo es el de la carrera de la mujer, en el día de mañana, el sábado 22, alrededor de las 14 horas. Este gazebo institucional va a dar un inicio, en la plaza principal, frente al palacio municipal, va a estar instalado para que quienes tengan la posibilidad y así lo deseen, se puedan acercar y interiorizarse durante lo largo de la jornada en el proyecto.